... Nos dijeron que él se declaró culpable, que se le fijó una sentencia, una prisión en suspenso, le dicen, ¿qué quiere decir esto? Que le condenan, pero él no va preso, así no. Él no va detrás de las rejas como es nuestro hablar común. Bueno, eso, que él se declaró culpable, entonces quedó libre. ¿Cuántos años de condena? Le dieron tres años en una prisión, como le digo, en suspenso y una, ¿cómo es que se dice? Una inhabilitación durante ocho años. ¿Para conducir? Para conducir, sí. Pero para el común de la gente, para que entienda a mi vecino, mis hijos y los que nos acompañaron, está libre. Y este fallo, obviamente, de ningún modo a ustedes le hacen sentir que hubo justicia, ¿no? No. Para nosotros no hay injusticia. Aunque nos quieran decir lo contrario, que nos expliquen que él fue su primera vez, que él tomó y no quiso hacerlo, para nosotros no. Fuiste consciente a cualquier persona que toma. Yo no tomo, siempre recalco, yo no tomo. Pero si yo hoy por hoy quiero tomar, yo soy consciente de lo que yo puedo ocasionar estando en estado de ebriedad, ¿sí? O sea, no me quita, nadie me quita de la cabeza, ni psicólogos, que él no estuvo consciente. Él sabía lo que hacía y ahora se declaró culpable para evitar el juicio oral y público. Y yo pedí que yo quería estar, sentarme enfrente a él cuando el fiscal le daba su veredicto, su sentencia. Y tampoco me dieron esa mínima oportunidad de mirarle a la cara, a los ojos al asesino del papá de mi nena. Bueno, yo vine y pedí acá. Y no, él ayer vino, ayer le trajeron y me dijeron que es para preservar, que no haya enfrentamiento. Yo no me quería enfrentar a él. ¿Por qué le protegen a un asesino? ¿Por qué la justicia le protege la cara a un asesino? ¿Por qué no me dieron la oportunidad, la mínima, de verle a la cara y mirarle a los ojos de quién mató a tantas personas? Que dejó un bebé sin papá y le quitó la vida a un bebé. Y la verdad que la impotencia, la bronca, es grandísima. ¿Ustedes van a apelar a este fallo? Y ahora con esta resolución vamos a ver qué medida tomamos con nuestros abogados. Porque la verdad que para nosotros es muy injusto. Es sumamente injusto. Y así como los otros medios, le voy a pedir a usted que muestren, porque sí tengo derecho a mostrar de lo que yo pasé esa noche del 1 de octubre, cuando tuve que ir a reconocer estos cuerpos. Así quedan asesinos, así dejan a estas personas desfiguradas, sin rostro. Yo a Mariela le reconocí por el pelo y por un zapatito que usaba cotidianamente. A mi marido por la remera que llevaba puesto, que le había visto unas horas antes. Bueno, y a Ramoncito así le reconoció su mamá. Esto es lo que dejan, a esto sí tengo derecho, a mostrar. Y cuando pueda voy a mostrar por todos lados la cara de Ibarra. Porque tienen, la sociedad del Dorado, del Santiago Linier, tienen que ver la cara de un asesino. Porque él es un asesino. Aunque hizo esto para no mostrar su cara, él es un asesino. Nadie me va a decir lo contrario. Porque es lo que yo viví ese día. Y es lo que yo voy a vivir para toda la vida. Es con esta sensación de ir a reconocer esos cuerpos tirados en el piso de un auto. Así. Así yo me fui a reconocer a mis seres queridos en la comisaría. Esto yo voy a llevar de por vida. Esto no se me va a borrar nunca. Y la impotencia que hoy me digan que él tiene una sentencia, pero está libre. Porque él nunca cometió un delito. Pero mató en una vez cuatro personas. El mayor de los delitos cometió. Y no va a preso. Es realmente la justicia, es muy injusta. Y no me dieron la posibilidad de mirarle a los ojos y decirle, esto hiciste. Porque esto se le debería mostrar a él. Él tenía que ir a ver estas personas como quedaron. Porque él lo ocasionó. No fue mi esposo que iba borracho en exceso de velocidad, como quiso decir Becalúa. Era él el que le chocó en contramano. A simple vista se ve. No era que él, sin querer, se cruzó enfrente de mi marido. Las condiciones, la ruta estaba en perfecto estado en ese momento. Y esto fue lo que lo ocasionó. ¿Ustedes, como familiares, van a volver a movilizarse pidiendo justicia? Y ahora vamos a ver lo que nos dicen nuestros abogados. Y siempre con Caro dijimos que no íbamos a bajar los brazos hasta el último instante. Y bueno, todo depende de ella para seguir pidiendo justicia, ¿no es cierto? Pero esto te desanima. Fueron dos años que caminamos a sol y a sombra. De acá a posada, pasar malos ratos, pasar muchas cosas que no nos debería pasar por culpa de un inconsciente.